Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo Explorando las Fronteras entre el Saber. Hoy está con nosotros Giuseppe Perelló. Giuseppe es doctor en física en el año 2000 en la Universidad de Barcelona y profesor agregado del Departamento de Física Fundamental de la UB. Además es miembro del Comité de Complecidad CAT, una red catalana para el estudio de los sistemas complejos. Giuseppe realizó estudios sobre los mercados financieros desde la perspectiva de la ciencia de la complejidad, tanto de forma teórica como empírica. Ha trabajado en el análisis estadístico de datos de mercado y en su modelización. Más recientemente se ha centrado en el comportamiento humano, analizando inversores no expertos y modelizando la cooperación y la movilidad humana. En el año 2013 concibió Open Systems UB, un grupo de investigación que fundamenta la investigación científica en la participación ciudadana y en prácticas artísticas. Colaboró con Barcelona Lab, un proyecto impulsado por el Instituto de Cultura de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, cimentando la ciencia ciudadana en la ciudad y creando una oficina de ciencia ciudadana. Participa en experimentos de ciencia ciudadana sobre movilidad humana, comportamiento humano y toma de decisiones y el desarrollo de una comunidad en torno a un proyecto de apicultura urbana, del cual creo que nos va a comentar algo también hoy. Ha sido responsable de la sección de ciencia del Centro Art Santa Mónica entre 2009 y 2012. Los resultados de ese periodo incluyen siete proyectos expositivos en el espacio laboratorio, el cual en el año 2012 fue galardonado con el premio Antonio Caparrós como mejor proyecto de transferencia de conocimiento de la Universidad de Barcelona. Asimismo, ha comisariado la sección de ciencia ciudadana y la sección de arte-ciencia del Festival de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2014. Josep también coordinó Sistema Soberts, un programa de formación de profesorado en arte y ciencia en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona entre el año 2012 y 2014. Para mí es un placer tenerlo aquí nuevamente, ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Así que, pues nada, Josep, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, no sé si convé que lo faci en catalán o en castellano, a mí me da igual. ¿Cómo lo hacemos? ¿No lo hacemos participativo? ¿Ya votemos? ¿Ya de buenas a primeras? Si hay alguien que no lo entengués, lo haría en catalán, si no lo haría en castellano y sin problema. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Venga. Si no, ya cambiaremos. Bueno, pues básicamente hoy lo que quería era comentaros qué vínculo, o sea, partiendo del punto de vista, obviamente que venimos invitados y de una manera muy amable, desde el IFISC y hablando sobre todo desde el contexto de las ciencias de la complejidad, pues qué podría ser algo vinculado con la complejidad y que también trabajase en una línea muy emergente, que es lo que se llama la ciencia ciudadana. Y entonces, un poco lo que os quería compartir con vosotros es algunas de las experiencias que hemos tenido durante los últimos años, pero no tanto para resaltar la parte científica, sino sobre todo la parte de participación. La parte de... Yaguastigfen en castellano, ¿ves? Y pues en la parte de participación y sobre todo cómo se pueden activar este tipo de mecanismos para hacer posible que una investigación participativa realmente genere o puede llegar a generar un cierto impacto científico incluso. Y ya no diría alguna otra cosa sobre la que os comentaré después, sobre todo en lo que podría ser otras maneras de entender la democracia o la opinión pública para decidir o emprender acciones a nivel político, que es otra discusión que después os comentaré. Pero bueno, empezando por el principio, ¿qué es la ciencia ciudadana? Pues podemos ir a buscar muchísimas definiciones, pero la primera o la principal, que podría ser simplemente por proximidad, porque estuvo en un libro verde que se llama Libro verde de la ciencia ciudadana, que hizo unas personas que están en el Ibercibis, que es Fermín Serrano, de Zaragoza, y ahí propuso ya directamente... ¿Qué quiere decir la ciencia ciudadana? Pues una implicación directa y activa en investigaciones científicas de alguien no experto. O sea, entendiendo que este alguien no experto quizás no es experto en el campo específico del reto, pero sí que puede aportar otro tipo de saberes y conocimientos que puedan ayudar a enriquecer y a contribuir de forma importante a que eso sea posible y pueda generar un conocimiento real. Simplemente ya para resaltar que esto ya está empezando a ser más que una moda, una moda que empezó sobre todo a partir de 2012 y que empezó a ser moda incluso dentro del mundo de la ciencia porque se empezaron a publicar artículos importantes sobre resultados relevantes, por ejemplo, sobre galaxias o, por ejemplo, sobre configuraciones de proteínas, utilizando la participación directa de público no experto. Por ejemplo, en el caso de galaxias, se llama Galaxy Zoo, es un proyecto que nació en Oxford y que gracias a una community manager, o sea, gente que no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia, dinamizó toda una comunidad y ahí se activó toda una comunidad para clasificar un banco de imágenes de galaxias de todo el universo. Ya llevan clasificadas más de 3 millones. Y gracias a esto, pues están publicando del orden, ya llevan 14, 15 artículos en Nature o Science, basándose y ayudándose de todo este experto, amateur, entusiasta, que está ayudando a clasificar este montón de galaxias. Otro ejemplo que es un poquito más activo, por ejemplo, podría ser el caso de Foldit. Foldit es un puzzle, al fin y al cabo, online, que directamente lo que pide es resolver un puzzle, que básicamente es una construcción de átomos y de moléculas que configuran una proteína. Se sabe cuáles son los componentes de una proteína, pero no saben cómo se ensamblan. Y entonces el esfuerzo de ensamblar esas moléculas, de científicos sí tienen mucho, pero también tienen mucho de simetría, estético, queda mejor ponerlo así. Si hay una molécula que se enlaza en este lado, tiene que haber otra en otro lado. O sea, son cosas que son hasta cierto punto intuitivas, y que ya están muy dentro de nuestra mente y de nuestra manera de leer el universo. Y entonces, este mismo proyecto también está teniendo unos resultados muy potentes, muy potentes en el sentido computacional incluso, si queréis, de que es capaz de resolver problemas que los ordenadores o supercomputadores tardan mucho tiempo y simplemente con la inteligencia humana sumada, pues se puede sumar y se puede contribuir de una manera muy importante. Algunos de estos casos, por ejemplo, montan hackathons, encuentros, discusiones, todo muy friki, si queréis. Pero al fin y al cabo, tiene un impacto científico que ahora mismo está empezando a tener mucha relevancia. Al mismo tiempo, por ejemplo, desde la Unión Europea se está promoviendo, de una manera, dentro del marco de lo que se llama la ciencia más abierta, más accesible, pues todo este tipo de maneras para compartir el viaje de una investigación con todo el público. No simplemente esperar al resultado final, sino realmente construir la inquietud, responder a la pregunta, recoger datos, interpretar los resultados, intentar implicar a más gente que la que hay en nuestro laboratorio, en la universidad. Bueno, dicho esto, pues, ¿dónde estamos ahora mismo en la ciencia ciudadana? Pues ahora yo creo que estamos ya adquiriendo un cierto grado de madurez. Estaba hablando de que en 2012 ya hubo el superimpacto. Salieron como cuatro o cinco artículos de discusión en Nature en ese mismo año sobre qué quería decir, qué implicaba, y multitud de discusiones, y también hasta cierto punto, y esto puede ser polémico, la pérdida de poder incluso del científico delante de una investigación. Y también hay otra cosa que cada vez está teniendo más fuerza, que es este concepto de que también la ciencia ciudadana puede entenderse incluso como algo casi más guerrillero e incluso más activista. Por ejemplo, en esta imagen, que después os contaré alguna historia al respecto, es sobre un proyecto de abejas urbanas. O sea, aquí hay una implicación que va más allá de simplemente una observación de cómo se comportan las abejas, sino también hay una implicación para salvar las abejas o para crear refugios dentro de entornos urbanos para tener abejas. Pero esto lo puedes hacer de un punto de vista puramente activista o lo puedes hacer como un proyecto de investigación para saber cuál es el beneficio de tener abejas en un barrio, en una ciudad. Todo esto ahora se está mezclando mucho y se está enlazando dentro de lo que se llama también nuevos procesos de participación en democracia. O sea, ya se está intentando salir del concepto de una democracia que manden las mayorías, sino más que nada que manden las personas que estén implicadas y que compartan una inquietud y que recojan evidencias para fomentar un cambio que puede ser recogido a nivel político, a nivel de una agencia pública, a nivel de un ayuntamiento, a nivel de un barrio, a nivel de un pueblo, a nivel de un parque nacional. En parques nacionales de Estados Unidos está lleno de proyectos de ciencia ciudadana. Piden al visitante que se implique en una investigación. ¿Para qué? Pues para recoger datos, sí, pero también para hacer muchas más cosas, para cambiar actitudes, para implicar al visitante en multitudes de acciones que se pueden emprender allí. Bueno, dicho todo esto, a mí me interesa también contaros otra parte que es, no toda la ciencia ciudadana es como la que os voy a contar, pero sí que es verdad que una parte importante de la ciencia ciudadana que tiene más impacto social tiene que ver con todo lo que os voy a contar. Y obviamente me interesa tratar todo aquello que esté más o menos relacionado con sistemas complejos, obviamente. No hablaré de biodiversidad, por ejemplo. O no hablaré de proteger una especie concreta o de recoger plásticos, que hay proyectos así en las costas, que sí, que puede ser muy importante, pero a nivel de sistemas complejos no tiene tanto valor. Y por eso a nosotros nos gusta mucho pensar en experimentos que salen del laboratorio, que directamente intentan transformar una experiencia en un espacio público, y que esto se haga de una manera casi performativa, casi artística, si queréis. Y entonces situar esta investigación en espacios públicos muy concretos. Y finalmente, ¿por qué? Pues para compartir y hacerla pública, o sea, no escondernos en un laboratorio, sino hacerlo delante de todo el mundo, que es lo que realmente significa hacer esta investigación. Y esto es lo que más o menos llevamos haciendo desde 2012-2013, desde esta página web, que no es exactamente un grupo, sino que diría más que nada es una línea de investigación, donde intentamos buscar esta conexión con instituciones culturales, gobiernos, administraciones públicas, e investigadores con multitud de campos, para intentar empezar ciertas investigaciones. Y la primera que os quería comentar, sobre todo, es sobre el comportamiento humano. Y es la que también os pediré hacer algo después. Y si nos interesa, por ejemplo, la cooperación. La cooperación, ¿qué tiene que ver con el comportamiento humano? Muchísimo. Y todo lo que se puede entender en vivir en sociedad, tiene que ver, como ejemplo, con fenómenos que implican la cooperación. Pero este tipo de experimentos sobre cooperación, sobre humanos, generalmente se hacen de este modo. Y que están muy bien, tienen un recorrido muy interesante. Pero a nosotros nos interesaba salir de este cubículo de sala blanca, donde tú tienes una pantalla delante y aquí te ponen un dilema social y tú tienes que emprender una decisión en una matriz matemática, muy abstracta. Entiendo que esto puede tener su valor, pero nosotros queríamos defender la aproximación desde la ciencia ciudadana a este tipo de visión. Y entonces, realmente, plantearte qué es realmente un laboratorio. Si realmente estudiamos el comportamiento humano, que es meterlos dentro de una caja y mirar cómo se comportan. O podemos estudiar esto de otro modo en clave de participación. Y esto es un poco lo que llevamos haciendo desde un tiempo. Y, por ejemplo, el primer sitio donde lo hicimos es en un festival de juegos de mesa. Y entonces, ¿sobre qué? Sobre lo que se llaman teoría de juegos y dilemas sociales. Y entonces, aquí lo que hacemos básicamente es montar una infraestructura para permitir este tipo de juegos. Para permitir que sea posible recoger datos aquí, no en la sala blanca. Y esto ya requiere otra manera de trabajar, muy distinta a la que hay ahora mismo en laboratorios que hay dentro de nuestras universidades. Y lo que os quería comentar ahora, y así que pido que me ayuden, es ya realmente intentar hacer... ¿Alguien sabe sobre qué es esto o no? Supongo, si hay gente de la universidad, me imagino que sí. Esto es una matriz, ¿no? Y podrían... Lo pueden poner aquí. Y entonces, podemos plantear... Y ha caído, ¿eh? Bueno, es lo que pasa cuando haces experimentos fuera de la sala blanca. Esto también es verdad. Entonces, un poco la idea es la siguiente. Podemos plantear este juego de una manera tan matemática como lo que hay aquí, pero al mismo tiempo también la podemos plantear de otro modo. Y esto, directamente, podemos imaginarnos que realmente... Damos más presencia física al experimento, ¿no? Y directamente, pues, planteamos el dilema en base, por ejemplo, a un recurso como el agua, ¿no? No sé, si alguien tiene set ahora, ¿no? Y tiene necesidad de beber, ¿no? Y entonces, ya transformas un poco el dilema en una necesidad, una inquietud muy importante, ¿no? Que realmente ya te implica de una forma más viva. Y ahora lo que pediría, si alguien se atreve a jugar el dilema opresionero aquí con nosotros... ¿Alguien se atreve? ¿Sí? ¿No? Venga, va. ¿Quién sube? Dos personas, quiero. ¿Sí? Venga, va. Y ahora os quiero mostrar así por qué lo queremos hacer de esta manera y no de una u otra manera. ¿No hay otra persona? Un dilema opresionero con una persona sola, no vale, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, básicamente, es el siguiente, ¿no? Imaginaros que ahora sois, ¿no? Estáis cada uno a un lado de la mesa, ¿no? Lo sacamos de aquí, ¿no? Y tenéis que repartiros, efectivamente, los recursos que hay aquí, que son cuatro vasos de agua, ¿no? Y tenéis que decidir, en este caso sería, por ejemplo, escoger rojo o verde, ¿no? ¿Y qué tenéis que decidir? Pues, os lo podéis partir a partes iguales, ¿no? Que sería, si los dos decidís todo rojo, ¿no? Pues esto saldrá a esto. Pero cuidado, si uno decide verde, ¿no? Por ejemplo, tú decides verde, ¿no? Y el rojo, ¿qué pasará? Tú te quedarás tres y él se queda uno. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué pasa? Que si él decide, ¿no? Verde, verde, me quedo que más. No, nadie se los queda. ¿Vale? ¿Entendéis el juego? ¿Sí lo entendéis o no? ¿Repitimos? Va, venga. Pues si no, lo comentáis vosotros. ¿Lo habéis entendido o no? ¿Sí? Rojo repartir y el otro multiplicar. Pero, ¿qué pasa? Si tú quieres multiplicar tus vasos, ¿no? Depende que el otro decida repartir. Porque si los dos decidís multiplicar, sería escoger los dos verde, perdéis todo. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Alguien no lo ha entendido? No os veo, ¿eh? Con tanta... Yo estoy aquí oscuro, con tanta luz. Pero básicamente, lo que quiero aquí intentar haceros entender es que esto, cuando lo planteas así, imaginaros hacerlo en un parque que hacía un montón de calor este fin de semana, lo haces con un juego con agua. No es lo mismo que en la sala blanca, ya os lo digo. ¿Vale? O imaginaros hacerlo esto relacionado con un dilema que tenga que ver con tu barrio. No es lo mismo. Y un poco lo que aquí ya os quiero ahora es retaros, ¿no? A ver, y lo tenéis que decir al mismo tiempo, ¿qué queréis escoger? ¿Rojo o verde? ¿Eh? Un momento. No digas nada. A la vez. A la vez, ¿no? Sí. A la de tres. A la una, a las dos y a las tres. Bien rojo. Pues él se lleva tres, ¿no? Y tú te quedas uno por conservador, ¿no? Y se ha aprovechado de ti. ¿Has visto, eh? En el no hacer una frase. ¿Vale? Esta es un poco la idea de en este caso, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que él se ha aprovechado de su voluntad, ¿no? De cooperar. ¿Por qué? Pues porque aquí ha visto esto, que sumado, pues, bueno, nos repartimos veinte, ¿no? O cuatro vasos, ¿no? Y pensando que aquí ganamos los dos y nos los repartimos a partes iguales. Pero si alguien tiene una tentación de aprovecharse del otro, pues puede aprovecharse de que el otro espera que se comporte bien, ¿no? O que sea justo, que esto es discutible. Ya lo has visto de buena persona, ¿no? Y te has aprovechado de él, ¿no? Bueno, esto es la manera de pensar, y después os comentaré algún caso. Imaginaros en una comunidad, en un grupo de vecinos. Siempre hay alguien que piensa así. Y es el pobre que pringa, siempre. ¿Vale? Es el pobre, ya que, bueno, es que si yo ahora me pongo igual de borde que el otro, aquí no haremos nada, ¿no? Por ejemplo, ya os lo comentaré después, lo hemos hecho con grupo de enfermos y familiares y cuidadores. ¿Vale? O lo podemos hacer, no sé, en relación a cualquier recurso que hay que es limitado y que tenemos que compartir entre todos. Puede ser el agua, es el gran ejemplo, ¿no? Quizás, y aquí en Palma yo creo que este cuenta bastante, ¿no? ¿Vale? Pero aquí hay alguien que quiere regar mucho, ¿no? Y el otro que se ha quedado sin poder beber casi, ¿no? O imaginaros que aquí hay una familia y aquí hay una empresa. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, les damos las gracias. Os podéis llevar el vaso, ¿eh? ¿Ves? Esto te pasa por ser tan... Bueno, si queréis después podemos hacer un juego más, ¿eh? Sobre esto, pero yo creo que mejor que os cuente otras historias. ¿Vale? Esto aquí correríamos, ¿no? Bueno, pues como os digo, os decía, pues esto es una manera estándar, no mal he inventado yo, esto es de teoría económica, de teoría de juegos, desde hace ya muchísimo tiempo, que permite medir la cooperación. ¿Por qué es relevante, por ejemplo, la cooperación en un colectivo, en un grupo, en un espacio público? Pues porque facilita y mantiene el trabajo, la cohesión social. Si no hay cooperación, aquí, si todo el mundo hubiese escogido, ¿no? El verde, ¿eh? ¿Qué hubiese pasado? Lo hubiésemos hecho una vez, aquello colapsa, ¿no? Si lo hubiésemos repetido, tú ya pierdes confianza con el otro, ya no te crees lo que te prometerá en la próxima acción, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces esto es un poco lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Festival de Juegos, pero no con agua. En ese momento aún no lo hacíamos con agua y cosas de estas, y ahora ya estamos yendo un poco más locos, ¿no? Pero, en este caso, ¿por qué salir del espacio público? Pues, por ejemplo, una cosa muy básica, un argumento muy básico. Esto es un trabajo que hemos hecho con otra gente también de la Universidad de Zaragoza y de la Carlos III. Y directamente, pues, saliendo a la calle, simplemente podíamos tener gente de todas las edades. A nivel científico era difícil, parece extraño, pero era difícil encontrar experimentos que pudiesen estudiar la cooperación según la edad, ¿no? Y era simplemente salir, salir del laboratorio e ir fuera. O, por ejemplo, si en este tipo de experimentos que hacen en el laboratorio, en el mejor de los casos, tienen del orden de 150 participantes, 200, si acaso. Pero si tú sales a la calle, puedes encontrar mucha más gente. Hay otra gente que sí que ha optado para hacer otra cosa, que también se puede llamar Ciencia Ciudadana, si queréis, que es hacer este tipo de juegos online. Hay gente como Volunteer Science, un grupo que sea de David Lazar, o Microsoft, tiene un proyecto que habla sobre todo esto y hace estos juegos online. Es otra historia, también podría funcionar, pero nosotros preferimos hacerlos en contexto. Y esto es otro ejemplo de cómo, gracias a tener más acciones y jugar con esta matriz de números que antes os he mostrado y cambiar los números y la repartición que había ahí, pues permitir incluso dar con características de comportamiento y clasificarlas según algoritmos un poco complicados que podrían ser de sistemas complejos, de clustering. Y entonces, por ejemplo, y ahora yendo a la parte más extrema, pues una de las últimas cosas que hemos hecho es hacer, por ejemplo, un juego sobre acción climática. Y como os he dicho, lo hacíamos en un festival de juegos, dentro de ese espacio y con un montón de gente por ahí pasando, que es un colectivo que, bueno, no son los frikis de juegos, o sea, había familias, había gente de todas las edades por ahí. Pero igualmente era un sitio en un contexto cerrado y casi lúdico, si queréis. Pero entonces lo que nos planteamos es empezar a montar todo un tipo de infraestructura para salir a la calle y realmente intentar hacer este tipo de experimentos en la calle y hacerlo en varios barrios de la ciudad. Pero, ¿qué pasa entonces? Yo no sé, al menos a mí en física, en el grado de física, no me contaron cómo hacer estas casitas ni cómo montar un experimento para implicar a mucha gente. Yo no sabía, no sabemos de esto y no sabemos lo suficiente. Y aquí es donde empezó también un grado de complicación, si queréis, de toda la manera y la logística asociada a este tipo de proyectos. Y aquí este proyecto, por ejemplo, directamente está hecho con un grupo de diseñadores que se llama Domestic Data Streamers y que la intención en este caso es un juego de los bienes públicos, para quien sepa, pero se trataba de activar todo un conjunto de infraestructura o logística o estrategias que saliese o permitiesen salir a la intemperie. Y es crear un flyer como este, montar toda una historia con los diseñadores, una infraestructura y finalmente, incluso también plantear un vídeo que permita después contar las cosas, que no simplemente nos quedemos en el paper, sino que realmente pueda contar un poco la historia de los resultados que hay detrás de esta investigación y qué motivación hay y por qué. Porque lo hacemos así y no de otro modo. Y en este caso, por ejemplo, se trataba, como os he dicho, de intentar hacer este tipo de experimento en dos barrios de Barcelona. Esto fue la primera prueba que hicimos. Y directamente en este caso era, si éramos capaces, como grupo, los jugadores, de intentar conseguir un objetivo de recoger unas monedas para emprender una acción para plantar árboles en la Serra de Concherola. Y plantar árboles de verdad, no en plan juego, no de verdad. Y entonces, ya hacer todo esto de una manera casi ya performativa, que dirían los artistas. Y aquí podéis ver un poco qué relaciones establecen con la gente. Y que tú tienes que convencerles. Mira, ¿a quién me tengo que poner aquí dentro de esta casita? ¿Por qué? Pues, bueno, porque estamos recogiendo datos. Nos interesa saber cómo en este barrio estaríamos dispuestos a emprender una acción colectiva contra el cambio climático. Y así recogemos estos datos y podemos hacer ciencia, pero al mismo tiempo también te hacemos unas preguntas y después te mandaremos los datos y te los contaremos así en privado. Y ya montamos un PDF automático que se manda desde un correo electrónico. Y incluso montar una parte más performativa de parte de los datos. Que estos globos tienen que ver con la huella de CO2 que tenía cada participante en el juego. A nivel científico quizás no era relevante, pero ya os digo que lo de hinchar un globito aquí molaba mucho. Era muy guay. Y se lo pasaban en grande. O sea, ya tener el globo quizás a nivel científico no servía para coger datos de este modo, pero sí para que pudiese entrar la persona a jugar con el contexto y las maneras de entender el juego que nosotros queríamos. Y bueno, esto es un poco el titular. Os podéis imaginar que en el caso del clima, por ejemplo, los barrios más pobres y realmente dentro del juego los gente más pobre eran los que se sacrificaban más para el beneficio colectivo. Que es lo que ha pasado antes con el juego del Día del Prisionero. Bueno, esto es una de las ideas o maneras que estamos trabajando, ya que hay más fotos. Y después, esto está muy enmarcado en una tendencia que hay algo general, que no sé si habéis oído un poco de este concepto, por lo que se llama Recerca en Acción, y que básicamente la idea es solapar toda acción, incluso política, de política me refiero a emprender una solución a algún problema, y solaparlo directamente a través de un experimento y a través de unas evidencias colectivas recogidas de forma colectiva, pues realmente a toda la gente que le importa algo, pues a movilizarlos en forma de experimento y que eso haya un compromiso de alguien para emprender una acción al final. Y solo aparto esto, no esperar a que haya un científico experto que haga un análisis, que espere, no sé, que lo acepten el paper en Nature, para decir, y esperar un año, y finalmente, al cabo de dos años, este Nature llega y lo entiende un político y emprende una acción. Un caso paradigmático de esto, por ejemplo, de cómo no funciona esto, por ejemplo, es el caso de las abejas. ¿Qué pasó con el tema de las abejas y pesticidas? No sé si sabéis un poco la historia, pero el caso es que se sabe ya desde hace un tiempo que está bajando la población de abejas de una manera dramática en todo el mundo. Pero a nivel científico, hace muy poco que hay evidencias del porqué. Pero hubo una oportunidad en 2014 para realmente poner una ley que prohibiera ese porqué, que básicamente eran los pesticidas. Y en ese momento, preguntaron a los científicos y dijeron, no sé, no tenemos evidencias y por lo tanto no te podemos decir que este es el problema del decrecimiento de la población de abejas. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿No haces nada? Tienes que decidir sobre esta contingencia. Una de las maneras que ahora se están trabajando y, por ejemplo, en Londres se están trabajando es precisamente así. ¿Vale? Por ejemplo, problemas de contaminación acústica. Pues hay un grupo en Londres, en UCL, en College of London, que directamente da herramientas a grupos de vecinos para localizar focos de contaminación acústica en tu barrio. ¿Vale? Y lo hacen juntos. ¿Esto puede ser científico? Sí, lo es. Son gente de cartografía. O sea, es otro mundo. Pero realmente esto tiene, publican los resultados después, de un modo u otro. Pero publican, hacen etnografías, hacen más cosas. Pero de esta manera han logrado cerrar una fábrica que hacía ruido. O, por ejemplo, el mismo grupo montó un dispositivo para crear unos pequeños sensores muy básicos que eran básicamente un pequeño tubo que recogía contaminación en varios puntos de un barrio. Esto lo incitó un grupo de vecinos. Llamó a la puerta de un grupo de investigación. Queremos evidencias para ver qué problema hay en la contaminación de mi barrio. Y directamente sacaron unos resultados y vieron cuáles eran las zonas o las calles incluso. El trozo de calle más contaminado o más peligroso o que hay más riesgo para tu salud. Y realmente después lo movilizaron a todo el barrio y dijeron, por esa calle mejor que no paséis. Y esto lo hicieron acompañados de investigadores. Hay toda una tendencia, sobre todo en el mundo anglosajón, a trabajar la investigación de este modo. Y una de las cosas que, por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo es trabajar precisamente en temas de salud mental. De esta manera, tal cual. O sea, escoger la teoría de juegos. Esto ya no hace falta la musiquita. Y entonces directamente con teoría de juegos intentar medir cuáles son las relaciones de confianza entre familiares, primeras personas que son pacientes, básicamente, cuidadores e incluso otro tipo de relaciones que puedan tener. Pero doctores, por ejemplo. Y entonces, durante el Día Mundial de la Salud Mental, montamos un experimento que estuvimos diseñando con todos los agentes pertenecientes al mundo de la salud mental y que queríamos medir. Queríamos medir confianza, queríamos medir cooperación, queríamos medir, no sé, un montón de cosas. Y nosotros, como científicos, lo que procuramos es montar la infraestructura a través de teorías de juegos para hacer jugar en grupos de seis al ecosistema de salud mental. ¿Vale? O sea, directamente, había un paciente, habían tres pacientes, había un cuidador, un voluntario, no sé, había todos unos perfiles muy complejos. Y ahora lo que estamos haciendo, directamente en ese día, por ejemplo, recogimos del orden de 200 participantes de la comunidad de salud mental. Y entonces, ahora lo que estamos haciendo es yendo club a club, ¿vale? O sea, club son como asociaciones pequeñitas que hay en cada pueblo y hacerlos jugar al mismo tipo de juegos. Y estamos recogiendo valores sobre cómo se comportan a nivel social pacientes en relación con su entorno. Porque ahora mismo el gran paradigma en salud mental es la recuperación, se entiende, siempre y cuando te relaciones de manera social y sociable con tu entorno. Y esto tiene que ver pues que tengas unos grados importantes de confianza, que tengas unos grados de que no te sientas culpable delante del otro, que tengas un sentido de la justicia pues igualmente también sensato, que no piensas que el sentido de la justicia es que yo me quedo uno y el otro se queda cuatro y no sé, si queréis os puedo contar cosas políticamente incorrectas, pero básicamente lo que sale es que el paciente se siente muy culpable, muy culpable. Y al mismo tiempo el familiar piensa que ya está dando demasiado y por lo tanto se porta hasta cierto mal, hasta cierto punto mal en este ecosistema. no se comporta de una manera justa porque piensa que ya se está sacrificando mucho. Y entonces lo que estamos haciendo en este contexto es directamente intentar ver cuál es la salud de cada ecosistema de salud mental en varios puntos de la ciudad o en varios puntos de Cataluña o en varios puntos o incluso ya todos juntos en el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué esto? ¿Por qué le interesa la Federación de Salud Mental de Cataluña? Pues básicamente le interesa porque quieren tener datos. Quieren tener datos de cómo es su ecosistema. ¿Por qué? Porque estos datos, los únicos datos que hay pertenecen a una sola persona o un solo individuo o un solo organismo que es la Generalitat de Cataluña. Es el Departamento de Salud. Y obviamente el Departamento de Salud tiene su criterio. Pero las familias quieren tener razones y evidencias para decir si hay cosas que se tienen que mejorar. Y la idea es con este tipo de experimentos recoger evidencias que sirvan para promover o al menos levantar señales de alarma en ciertas regiones de Cataluña de que el servicio asistencial no es el correcto. ¿Vale? Porque no es el correcto o porque no se siente más vulnerable el paciente que en otros sitios. Y en este sentido pues intentar ayudar y dar con argumentos para que puedan emprender acciones o reivindicaciones delante de la administración pública. Esta es un poco una de las maneras de entender también la ciencia ciudadana. Y ya también para acabar os quiero contar cuatro cositas más en relación a un proyecto europeo que estamos ahora justo terminando la parte más experimental que es precisamente codiseñar todas las etapas también como os he dicho de salud mental pero con escuelas. y básicamente el reto aquí era ir a tres sitios muy distintos que es Badalona, Barcelona y Villadecans. Están cerca pero son muy distintos. No sé si los conocéis pero Badalona bueno ahora diría cosas que quizás no debería. Pero en cualquier caso aquí ha habido problemas de integración social muy heavy muy bestias y hay casos incluso de ciertas comunidades que están muy estigmatizadas. e incluso hay algunos barrios que son altamente conflictivos y precisamente este instituto está en un barrio conflictivo y está etiquetado así o sea no estoy poniendo más de mi parte. Otro caso es simplemente una escuela que está justo en el centro de Barcelona tal cual está muy cerca de Plaza Cataluña y finalmente otra que está en Villa de Cannes y Villa de Cannes es otra realidad no tiene nada que ver con las otras tres y un poco la idea era mediante teoría de juegos podemos inventar algún experimento para medir lo que os preocupa y en el caso de Enric Borràs pues dieron y ellos decidieron que lo importante era hablar de violencia de género y sentimiento de seguridad en el espacio público. En el caso de CASP es integración social también es otro contexto muy socioeconómico o sea era casi como una cosa más abstracta si queréis inmigración refugiados todas estas historias que ahora también están muy candentes y finalmente el caso de San Gabriel está en Villa de Cannes Villa de Cannes es una ciudad más bien rica de las que hay en la periferia pero al mismo tiempo también está muy faltado de espacios y de equipamientos públicos y salió obviamente el espacio público como gran importancia entonces un poco la idea era montar toda una infraestructura ya veis que lío les metimos y entonces montar la infraestructura e incluso montar con sprites reivindicaciones y lemas aquí en el suelo y directamente pues montar este experimento con ellos y que fuesen ellos también los que dirigiesen un poquito la historia y que fuesen a hablar con la gente y motivar a la gente para que pudiese participar en el experimento y que fuesen ellos casi los embajadores del experimento en su barrio este es el caso por ejemplo del barrio de la salud de Badalona y ya veis bueno estas son unas chicas que estaban eso eran las alumnas y directamente estaban explicando ellos el juego y se estaban realmente creyendo que esos datos servían para mejorar algo de su ciudad directamente y después bueno también esto lo hicimos en la plaza de la vila de Badalona y cuando vieron esto ya os podéis imaginar la plaza de la vila está justo delante del ayuntamiento primero si tú vas con una escuela y pides un sitio en el espacio público y lo haces con una escuela no solo como investigador ¿qué ayuntamiento dirá que no? ninguno esto es seguro ya os lo digo ahora y después también obviamente cuando empiezan a ver desde un punto de vista de la administración pública que hay un esfuerzo desde una escuela para dedicarse a medir todo este tipo de comportamientos pues ¿qué pasó? pues también inmediatamente bajó el alcalde y preguntó que medíamos y que quería saber los resultados y que en el próximo pleno pues quería conocer un poco cuáles eran las conclusiones en este sentido o sea la ciencia ciudadana permite agilizar estas etapas para llegar a tener un impacto público un impacto social ¿vale? y esta sería un poco la idea general que hay aquí y que directamente pues nuestra obsesión ahora mismo es intentar dar mediante teoría de juegos con lo que ahora se llama capital social que básicamente es entender cuál es la cohesión el nivel de confianza que hay en un grupo en una comunidad en un barrio en una ciudad e intentar dar con indicadores a través de métricas que salgan de comportamiento de teoría de juegos y de comportamiento y patrones de comportamiento en grupos muy grandes bueno no quiero alargarme mucho y simplemente os quiero contar un par de cosas más que son las siguientes estamos haciendo experimentos sobre movilidad también y en general estos experimentos los estamos haciendo de una manera muy participativa o sea si por ejemplo queremos intentar conocer cómo se mueve alguien en un barrio ¿qué podemos hacer? pues pedir los datos por ejemplo a Telefónica una gran empresa de telefonía que normalmente recoge estos datos o un primer problema si está dispuesta a accederlos para investigar y el segundo problema es que también nosotros queremos que el participante sea consciente de este tipo de esfuerzo y que realmente llegue ¿vale? y la primera prueba que hicimos para intentar buscar otras maneras de recoger estos datos fue directamente en la Festa de la Ciencia que se hace en un parque y pedíamos a la gente que se bajase una aplicación y entonces los traqueábamos durante toda la Festa de la Ciencia y les contábamos cómo se habían movido ¿vale? otra manera por ejemplo que es la que ahora estamos haciendo es ir a un barrio y directamente con un distrito hablar de posibilidades que ofrece el distrito para intentar recoger información sobre cómo se mueve la gente en un barrio ¿cómo se puede hacer? pues una ginkama ¿vale? intentar buscar cosas ¿vale? y directamente bajarse la aplicación y durante la fiesta mayor pues realmente pedir a ver cómo exploraban el barrio pues un conjunto de gente realmente implicada en la investigación o si queréis otra cosa más digamos más liviana si queréis o más más interesante a nivel científico en mi punto de vista es directamente pedir a un grupo de personas mayores que salen martes y jueves que activen una aplicación móvil y que directamente así podamos recoger de por qué sitios de un barrio se mueven se mueven para pasear para disfrutar del espacio no se trata tanto de dar con un modelo abstracto de movilidad sino se trata sobre todo de intentar entender a través de la movilidad qué pasa en un barrio y por qué en un cierto cruce vas para la derecha y no a la izquierda y por qué prefieres ir para arriba que no para abajo y por qué hay una parte del barrio como por ejemplo esta no sé si habéis fijado que no van ni por casualidad ¿vale? ¿de acuerdo? todo este tipo de discusiones se pueden activar a través de un proyecto como este a nivel de barrio ¿qué está saliendo? pues están encantadas las mujeres están encantadísimas vamos allí y les vamos contando cosas grandes abrazos y todas estas historias pero al mismo tiempo por ejemplo estamos publicando una pequeña un pequeño libro de rutas ¿vale? para andar en un barrio y está creada por un grupo de vuelitos ¿no? de que salen ahí con muchas ganas y que venga, venga, va que tenemos que salir ya que ya vamos tarde ¿no? y que mediante una solamente con una hora ¿qué podemos hacer en ese barrio? ¿y qué podemos por dónde podemos ir? ¿no? y esto ya es un producto cultural ¿vale? y por al mismo tiempo tenemos unos datos que mediante entrevistas e incluso otro tipo de exploraciones podemos llegar a conocer qué pasa en ese barrio ¿vale? bueno simplemente para daros otra posibilidad de que se puede hacer a nivel también incluso de este tipo de proyectos es realmente por ejemplo intentar montar un dispositivo y co-crearlo con un montón de gente ¿eh? un dispositivo de medida de cómo se comportan las abejas en una ciudad ¿vale? ¿cómo lo hicimos? pues básicamente con la activación de un montón de gente y aquí simplemente lo resumo así pero de una manera muy simple activar un conjunto de grupos de investigación y alinearlos para intentar construir sensores que sean sensibles y relevantes para multitud de expertos científicos sobre cómo se comportan las abejas en relación al entorno donde viven ¿no? ¿y cómo lo hicimos? pues activamos directamente un primer taller abrimos la convocatoria completamente así a lo loco casi ¿no? en un centro de arte un centro de producción esto se llama Angar está en el Poplenau y directamente liderado por un artista ¿vale? y que directamente pues intentar construir el primer prototipo de sensores con apicultores con gente de huertos urbanos con gente simplemente que mira el friki de la tecnología y de arduinos y de sensores y a partir de ahí decidir qué medir desde dónde medir ¿no? e intentar co-crear esto por ejemplo esta persona de aquí ahora tiene un proyecto que se llama Miel de Barrio en Madrid que es fantástico ¿eh? que va y que salió allí de una discusión ¿eh? y de por qué no exportar esto y de otra manera en el centro de Madrid y en el jardín botánico de Madrid ¿eh? y entonces lo que hicimos esos días básicamente fue una lluvia de ideas muy radical para llegar a montar un sistema para medir el comportamiento de las abejas mediante peso entrada y salida de abejas humedad temperatura y esto podéis imaginar que cada línea de datos es altamente complicada pero tienen un comportamiento muy distinto ¿no? y es un Big Data creado por las abejas ¿eh? este es el apicultor que se implicó pobre y entonces a partir de ahí pues ya veis aquí hay el sensor dentro fuera y esto es el Museo de Ciencias Naturales que también dijo que sí que encantados de acoger las abejas ahí en su balcón ¿qué pasa? por ejemplo en Barcelona también a nivel de anécdota pues ahora mismo la apicultura urbana no está permitida ¿vale? y esto sirvió de argumento para motivar que realmente se permitiese la apicultura urbana ya podías comentar a nivel administrativo y a nivel político que en Nueva York se hace en París se hace que en Amsterdam y en multitud de sitios se está haciendo y ¿por qué no hacerlo en Barcelona? pues esto sirvió para abrir y montar una ley que permitiese una reglamentación para permitir la agricultura urbana estos son ejemplos de datos que estamos empezando a tirar y que aún son mejorables y ahora hay un grupo de electrónica que está mejorando los sensores pero la idea es de que esto salió directamente de una iniciativa de gente que estaba preocupada por las abejas ¿vale? ¿y qué activamos? pues un conjunto de acciones también en el espacio público esto es básicamente sobre un grupo de artistas que se llama Genomic Gastronomy Center que directamente plantean cosas en relación al dilema comida con polinización o sin polinizar ¿no? y aquí había todo un conjunto de historias un poco que te permitía imaginarte escenarios sin abejas o con abejas ¿no? o incluso una instalación sonora en medio de un parque que recogía los datos a tiempo real del rusco que estaba ahí arriba perdón es que no sé qué ha pasado aquí que saltan solas ahora y entonces pues a partir de ahí pues quien pasaba por aquí encontraba algo raro ¿no? ¿qué es esto? ¿no? y básicamente eran todo un conjunto de altavoces en forma de círculo que recogían los datos y permitían marcar este espacio como un espacio para las abejas esta parte de aquí estos son tilos que básicamente son el manjar que estaban comiendo las abejas que vivían aquí arriba y entonces todo esto tiene que ver con la ciencia hombre no del todo pero sí que permitía activar y mantener viva la comunidad al entorno de este grupo de investigación ahora mismo somos del entorno de 40 o 50 personas con ganas de saber más con ganas de tener más datos con ganas de intentar extraer conclusiones con ganas de que haya más apicultores con ganas de de intentar hacer una instalación sonora más grande etcétera 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 o montar una exposición o a montar una cata de miel ¿vale? por ejemplo ahora mismo en las ciudades más importantes del mundo la miel que se vende si compráis miel de Londres lo compraréis un poquito así de pequeñito y que vale un montón de dinero o sea ahí está como la gran cosa tener miel urbana ¿por qué? pues porque en este sentido es una miel libre de todo lo que contiene pesticidas ¿vale? y se vende como miel hipersana y al mismo tiempo miel hecha por ejemplo en ciertos sitios que están muy bien cuidados porque esta miel no está producida a gran escala sino que está producida a nivel de a nivel de directamente de pequeños productores ¿vale? y crear una marca cuidarla mucho y montar todo un conjunto de actividades al entorno etcétera 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 bueno yo me quedo aquí y si queréis podemos discutir cosas al respecto y bueno la idea un poco es que también intentar enlazar y pensar y para también para ser más realistas sobre todo este tipo de investigaciones es que realmente implican a muchísima gente incluso a nivel científico no he puesto a la gente que no está implicada a nivel científico porque es mucha pero la idea es de que en cualquier caso en este tipo de proyectos sí que requieren grupos muy grandes y esta es otra discusión que hay siempre detrás de esta manera de pensar la ciencia o sea ya son un proyecto compartido un viaje compartido desde el buen principio y que si no hay un grupo grande mejor no intentarlo ya os lo digo o sea si no hay un grupo grande inquieto sobre un tema mejor no empezar un proyecto de ciencia ciudadana porque no vale la pena porque necesitas muchos brazos muchas energías y muchos matices incluso y invitan a la multidisciplinaridad a la visión de diversos campos y salir a la calle requiere de una logística que quizás en el laboratorio requiere de un microscopio pero si sales a la calle pues requerirás de otro tipo de infraestructura que igualmente es importante y costosa y es importante tenerla en cuenta o sea ya lo digo para rebajar también un poco la manera de entender la ciencia ciudadana como algo participativo súper divertido súper pero que también requiere de un esfuerzo muy importante porque también hay la expectativa de mucha gente ahí y esperan que también pase algo con todo eso y no pensar que la participación simplemente es algo que directamente pues es apretar un botón sino que la participación se pueda entender como algo como un motor de generador de cambio a través del conocimiento a través de las evidencias que podamos recoger entre todos nada me quedo aquí y muchas gracias por vuestra paciencia y espero que os haya gustado bueno pregunta comentarios alguien que quiera preguntar venga Rafael José cuando hablas de los experimentos en el laboratorio yo voy a ver el mundo de la economía sí, sí, sí claro bàsicament el que s'intenta es tener un món diguem-ne escéptic allà on els participants els jugadors no tenguin cap a priori i a damunt si pots haberlo seleccionat mostralmente d'una manera en fin que cobreixin qualsevol dels estàndards estadístics que després podrás treure conclusions si fas experiments de camp d'alguna manera clar al final hi ha viés de selecció pot haver-hi fins i tot a priori perquè moltes vegades hi ha agafat gent motivada etc un poc més enllà d'aquest objectiu que dius que vols aconseguir alguna cosa per aquella comunitat que ho entén perfectament que poder hi ha cap intenció d'extrapolar o de així com ho fas en un experiment escèptic d'aprendre descomportament humà o aprendre que puguis extrapolar resultats o aquest fet que siguin experiments tan focalitzats bàsicament només te serveixen per aquella pregunta en concret que t'has fet no sé si entens la pregunta totalment i és una discussió important aquest mateix any hi ha hagut una editorial a Nature sobre la ciència ciutadana que va en aquesta direcció o sigui que hi ha un conflicte aquí perquè hi ha una intenció i a vegades amb algunes de les coses que us he dit per exemple el de salut mental hi ha una intenció de voler trobar un resultat i fins a quin punt això pot arribar a modificar el resultat pròpiament i ja no parlem de coses hi ha projectes i això acusaven sobretot els projectes més aviat ecologistes si volen de dir no clar si vosaltres ja sabeu que heu de preservar les tortugues perquè muntes el tinglado del projecte sense ciutadana si ja saps la resposta és quasi com una manera de guanyar autoritat i és aquest risc i jo estic d'acord vull dir que amb això s'ha d'anar molt de compte i almenys com a mínim tenir-ho en compte i la intenció nostra és extrapolar-ho també és veritat que els projectes que ara mateix hi ha o les investigacions que hi ha dins del laboratori també són difícils d'extrapolar per exemple en el cas de salut mental s'han fet en el laboratori a literatura hi ha diria 5, 6, 10 articles que diuen el contrari entre ells vull dir que fins i tot en aquell nivell costa d'extrapolar no ho dic en detriment del que m'acabes de dir però sí que hi ha un conflicte aquí molt seriós i que al laboratori en aquests casos jo tinc dubtes que ho acabi resolvent també per exemple en alguns molts d'aquests experiments bàsicament són estudiants de les facultats de sociologia i economia no tant de bo poguessin agafar poblacions així com dius alegatòria però a vegades és el meu profe m'ha dit que faci aquest experiment i això també té un viatge també i llavors jo crec que és qüestió de ser conscient de què existeix com a mínim per vigilar molt el que acabes traient com a conclusió però hi és i sí l'únic que ens tranquilitza en aquest sentit per exemple hi ha algun experiment que hem fet que no us he explicat que l'hem fet a tres llocs diferents ens ha donat el mateix que és un sobremercat financer a veure si eres capaç d'endevinar si pujava o baixava i quines estratègies sortien de manera emergent amb la gent que intentava endevinar què passava amb el mercat financer i ho hem fet en llocs com ara el festival de jocs de taula ho vam fer al carrer i ho vam fer a un congrés que en teoria eren tots savis tots savis d'un congrés a Brussel·les i va donar l'estratègia que agafava la gent del congrés de Brussel·les era la mateixa que era la de gent de carrer que no tenia ni idea de mercats financers sí bàsicament és una sèrie de mercat i tu la veus tu pots consultar un munt d'informació sobre què passa en mercats i llavors et dic si demà pujarà o baixarà el mercat et demano això i t'ho demano 20 vegades seguides o sigui et faig com una acceleració dels 20 dies i cada 20 decisions hi ha el dia 1 el dia 2 el dia 3 el dia 4 el dia 5 el dia 6 i són sèries reals fins i tot posem el crash del 29 i ningú l'enganxa per cert però ningú l'anticipa i llavors o sigui que la gent està embalada i que pringuen tots que tots s'equivoquen en aquell moment i s'enganxen i quan torna a reflutar també no l'enganxen bé però bueno dit això o sigui bàsicament el que et vinc a dir és que allò ens va deixar una mica tranquil·les en aquest sentit perquè vam pensar de dir mira si han surt aquests indicadors més o menys igual en diversos contexts això ens ajuda a pensar que potser potser no està tan malament intentar-ho fer massivament amb un cert descontrol o amb un cert viatge que almenys a nivells grans funciona i després un altre detall i no em vull allargar més la gent que ho ha fet online el dilema del presoner els surt igual que els que ho fan a dins del laboratori a grans nombres a promig quan entres al detall ja és més difícil perquè bàsicament els de laboratori no tenen prou tas dades per poder comparar-ho però la gent que està fent a Estats Units que té molts més jugadors òbviament doncs el promig de cooperació és l'estàndard que surt en qualsevol experiment del dilema del presoner clavat i els hi surt igual i allà hi ha descontrol total perquè és qui s'apunta en aquella web no hi ha ni incentius no hi ha ni incentius que això també és un factor important i llavors doncs més o menys sembla que hi ha molta gent que està molt tranquil·la vaja jo no n'estic tant també t'ho he de dir ¿Otra pregunta? Sí això ara mateix és el tema és el gran tema vinc d'un congrés dels Estats Units sobre ciència ciutadana i el 60% és sobre educació ara mateix s'està entenent tot just hem acabat un projecte estudiant això precisament què passaria si poséssim això dins de les classes de ciència i la veritat és que la motivació es multiplica per què? perquè veuen que estan construint alguna cosa amb les seves mans o sigui aquests experiments que hem fet amb les escoles el sentiment d'apropiació de les dades i és que ens estan demanant bueno què ha sortit o les dades podem parlar-ne un dia o sigui ens ho estan demanant els propis alumnes que amb les classes normals això no passa molt i d'alguna forma el que sí que es veu és que la motivació i l'interès puja molt i el projecte europeu precisament va a validar aquesta hipòtesi que la ciència ciutadana motiva més vocacions noves vocacions en ciència sobretot aquesta és una mica la idea que tenim nosaltres i les dades que tenim van en aquesta línia i Estats Units també estan molt en aquesta línia i la paraula clau és motivació i veure que allò que estàs fent té un impacte passa alguna cosa no és una pissarra repetint l'equació que t'has d'aprendre sinó anem a intentar aplicar i anem a treure mesures i quins problemes quines barres d'errores hi ha o sigui entrar en el diàleg científic però fer-ho amb l'acció aquesta és una mica la idea no sé si té resposta Emili d'acord que has posat dos classes una de les que has posat miles de persones clasificando galaxies d'acord d'acord La otra cosa que has mostrado es el cliente de la ciudad como una herramienta de implicar a la gente que quiere investigar y que quiere saber los resultados. Y eso me parece que requiere grupos pequeños que puedan hablar todos con todos, que puedan interactuar mucho y seguir paso a paso lo que está pasando. ¿Es posible apuntar a las dos cosas? ¿Es posible poner una gran indicación con millones de participantes? Ahora mismo yo no conozco ningún caso. Estamos hablando de proyectos que están naciendo desde 2014, es muy reciente todo esto. Todo está muy maduro aún. ¿Son dos colegas? ¿Son dos colegas? ¿Son dos colegas? ¿Son muy compatibles? Yo creo que hasta cierto punto pueden ser compatibles. Por ejemplo, hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Public Lab y que es un grupo americano que nació directamente de una situación muy concreta. No sé si os acordáis del Exxon Valdés, el problema ese que hubo en el Golfo de México, en una gran mancha de petróleo que hubo. No sé si os suena esta idea, este problema que hubo. Pues en ese momento la empresa, que era Exxon, creo que era Exxon, ahora quizás dudo, pero yo creo que sí. Y pues decía que no había problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y directamente pues dijeron, pues no nos lo creemos. Estaban ahí por casualidad, porque estaban de medio turismo, eran unos tipos de Nueva York. Pues activaron y decían, bueno, y es que también no permiten sobrevolar esa zona por riesgos. Riesgos de que explote algo. O sea, había cosas un poco contradictorias. Entonces, ahí se creará un modelo muy básico de ciencia ciudadana, muy básico y muy concreto incluso, parece muy concreto. Y es directamente montar un pequeño globo, ¿vale? Con un colgado, con una cámara, ¿vale? Y levantar este globo hasta 300 metros, que esto aún no se entiende como vuelo de avión. ¿Vale? Y por lo tanto no tienes que pedir ningún permiso. Entonces, coger las barcas de los pescadores, que eran los primeros afectados, ¿no? Y salir y mapear toda esa zona. Y sacaron evidencias para ver este problema. Public Lab ahora lo hace, lo está haciendo en monitorización de lanzamiento de residuos, de tirar mierda en ríos de todos los Estados Unidos. Que incluso Public Lab y de la ciencia ciudadana en algún estado de Estados Unidos está prohibida, por ley. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han ganado juicios así. ¿Vale? Han ganado juicios. Y por otro lado, pues incluso hay un pequeño grupo que está monitorizando la frontera entre Gaza y Palestina así. Es un dispositivo, si quieres. Es el globo con una cámara colgante. Baratísimo. Esto todo el mundo lo puede hacer. Y hay un kit, ¿eh? Lo puedes comprar incluso, ¿eh? Lo levantas a uno... Y lo tienen incluso con un cometa, ¿eh? Este sistema. Esto es un sistema que es de pequeña escala, pero tiene una plataforma que se llama Mapa Nighting, o sea, de coser mapas, que recoge millares y centenares de millares de mapas de todo el mundo, hechos con esta tecnología, que es muy básica. ¿Vale? Otro caso. No sé si conocéis el caso de Safecast. No sé si conocéis. Safecast era un pequeño proyecto del MIT que se montó después de todo el problema de Fukushima. ¿Vale? Y que directamente, no sé si acordáis, que Japón decía que era un problemita. El terremoto y después la central nuclear, nada, que no había problemas ahí. ¿No? Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues vamos a montar centenares y millares de sensores y le pediremos a la gente que lo cuelguen en su coche. Y tú cuando te vas al trabajo, pues vayas recogiendo datos de radioactividad. ¿Vale? Safecast, bueno, fue un éxito. Todo el mundo pedía un sensor de estos. ¿No? Porque estaban implicados. Y no estamos hablando de 10 personas. Estamos hablando de mucha más. El problema era apagar estos sensores. Pero esto ya es otra historia. ¿Vale? Pero en cualquier caso, permitió esto tener una herramienta para decir al gobierno que el problema era más grave. Y se activó de una manera muy natural. ¿Vale? Era básicamente, era un tipo, ahora no me acuerdo el nombre, pero era un investigador muy importante del MIT, que por casualidad, japonés, ¿vale? Que por casualidad estaba en Japón en ese momento. Y ya dijo, me tenéis que fabricar esto y ya. Y en una semana viene. Era el MIT. ¿Vale? Pero esto es factible. Y puedes activar un número importante. Pero tienes que ir a buscar una inquietud que también sea una manera de hacer, ¿vale? Como el caso de Public Lab. O sea, directamente una inquietud que afecte a un grupo importante de personas. ¿No? En este sentido. Ahora mismo es lo que yo sé que es más masivo que existe ahora mismo. En este sentido. Y al mismo tiempo siendo muy artesanal, muy inquieto, muy personal, si quieres, ¿no? No sé si te respondo, ¿eh? Pero estas son un poco las estrategias que hay ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No se puede considerar como oficina ciudadana otro elemento masivo que sería que atribuye con el data cuando nos quieren que seleccionemos entre los imágenes cuáles son de finales tráficos? Bueno, que al mismo tiempo es una ayuda de ellos para hacer pruebas, al mismo tiempo, a partir de las respuestas, no sé si esto puede ser diferente porque no hay la implicación ciudadana en este caso. Pero ahí están muchos actores que huyendo, en este caso, con Google, es un masivo. Yo tengo ese ejemplo de, en este caso de Ocendejo, en Canadá, que tiene cámaras en el fondo del mar y en el momento que detectan si hay algún movimiento, grau, así que según nos tiene una página web para que de forma colaborativa a las personas vayan y les indiquen qué especie ha pasado con Alicia. En el caso de una especie nueva que encontraron gracias a esta cámara y que fue un niño de 8 años que identificó un pet que no aparecía en ninguna edad. En el primer caso, para mí no lo es, pero bueno, es que también poner etiquetas a mí me incomoda un poco, porque también hay gente que está empezando dentro de la ciencia ciudadana, esto sí, esto no. Yo creo que lo que se trata es de abrir la ciencia y de hacerla más abierta en el sentido de implicación. En este caso, tú no tienes nada a cambio, al CAPTCHA te obligan, tú no aprendes nada. Tú no te quedas con ningún conocimiento en base a esto, no sé si me explico. Yo creo que esto es lo que hace diferente y a mí es lo que me incomoda de este tipo de proyectos, pero bueno, me incomoda, no me pasa nada, no pasa nada. Y ya está, ¿vale? Pero en cualquier caso, sí que se está jugando. Google tiene proyectos de ciencia ciudadana, Mozilla tiene proyectos de ciencia ciudadana. O sea, pero está, más que nada, es una etiqueta que ahora toca, ¿no? Y antes, pues, no sé, no había etiqueta para esto, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora mismo lo que hay es cada vez más una intención de que los proyectos de ciencia ciudadana serían los primeros que tendrían que pasar por un comité de ética. En el sentido de que, ¿cuál es el juego? Si tú pides la participación, tienes que tener un trato muy claro con la persona que estás trabajando. Del mismo modo que si trabajamos en la universidad, tenemos un contrato y sabemos qué obligaciones tenemos. Y qué contraprestaciones recibimos, ¿no? Y esto ahora mismo en ciencia ciudadana no está para nada un regulado ni... Regulado me refiero a que hay muy poca gente que explica muy claramente qué gano yo, si participo, ¿no? Y el segundo caso, hay un sitio fantástico que son hijos de Galaxy Zoo, ¿vale? Que es el caso del universo, del Zoo Universe, esta es la clasificación de imágenes, que son de animales de trampas, ¿sabes? Trampas que ponen... Bueno, trampas, cuando dicen trampas, quieren decir cámaras que están puestas en medio de la sabana africana. O trampas que están puestas en medio de no sé qué bosque. Hay un montón de proyectos que piden, efectivamente, que tú estés mirando la cámara a ver si ves el bisonte, ¿no? El bisonte que en teoría está extendido. Yo qué sé, ¿sabes? Cosas de esto, ¿no? Y piden de esto. Y funcionan muy bien estos proyectos. Porque si tú tienes que contratar un becario para tenerlo delante de una pantalla, mírate todo esto, ¿no? A ver si después de cuatro horas, ¿no? Es como lo de las cámaras de seguridad, ¿no? De cuando hay la poli, ¿no? Que tiene que mirarlo todo, ¿no? Pues es lo mismo y aún es más delicado. Y es verdad que ha pasado este tipo de cosas, ¿eh? Como tú has dicho, de chicos, ¿no? De ocho años que han dado con algo que no habían dado. En el caso de Foldit ha pasado también. De los puzzles. Y han sido mejores y son más rápidos algunos que los propios científicos, ¿eh? Ya para hacer el puzzle. Y aquí es más como un esfuerzo de interpretar, ¿no? De resolver una cuestión, ¿no? Y esto también te pone un dilema delante, ¿no? Que es de quién es ese conocimiento. ¿Quién es el autor, no? Y ahora también es otra discusión. ¿Quién tendría que firmar un paper con un resultado de este tipo? ¿Vale? En el caso de Galaxy Zoo, siempre que descubren algo nuevo, piden al voluntario si quiere salir. Y de primer autor. Y algunos dicen que sí. Muy pocos, ¿eh? La mayoría dicen, no, gracias, no hace falta. No me sirve para una Ramón y Cajal, ¿no? No sé si me... ¿Vale? No digo en broma, pero podéis imaginaros que para el voluntario esto no es importante, ¿no? Es otro tipo de incentivos los que tenemos que pensar para que ellos se sientan cómodos, ¿no? O sea, hay otro que es un de mapas de 3D de cerebro. Pues se montan hackatons y se montan unas comunidades allí de frikis que se juntan y empiezan a mapear fotografías de 2D de cerebro para construir una de 3D, clicando en sitios y a ver quién lo hace más rápido. Esto es lo que les gusta, ¿vale? Que les reconozcas este mérito, ¿no? No que los pongas como autores, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso se tiene que preguntar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, agradecemos de nuevo a Josep. Y os esperamos el próximo martes, día 6, 19 y 30, en la última conferencia de Susana Manrubia. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!